Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir que concentre Mi alma en la tuya Para evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy A pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento De ternura me confiesa Que cuando me besas Eres tan mía Como la playa Como la playa del mar Si Dios me quita la vida Antes que a ti Antes que a ti Me vuelvo Me vuelvo a morir 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 Me vuelvo a morir